Atlético Nacional tiene una cita con la historia. Tras haber tumbado a Guaraní y Libertad de Paraguay, el bicampeón de Copa Libertadores quiere volver a ser protagonista en el certamen. Hoy, lejos de su casa, el Atanasio Girardot deberá empezar pegando fuerte para marcar la pauta en su grupo. En esta ocasión, el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira acogerá a los verdolagas durante su participación en la gloria eterna. A inicio de semana, el plantel de Atlético Nacional fue sometido a una jornada de pruebas PCR y afortunadamente la totalidad de estas resultaron negativas. Sin bajas sensibles, el conjunto dirigido por Alexandre Guimaraes está listo para otra cita con la historia, buscando mejorar lo hecho en presentaciones pasadas. Además, los antioqueños tienen también la vista puesta en la Liga Betplay, en la cual finalizaron como líderes de la tabla general, lo que los dejó como cabezas de serie en el sorteo. La equidad será el rival a vencer para Nacional en los cuartos de final. Por otro lado, Universidad Católica llega con Gustavo Poyet como debutante en la Copa Libertadores. El uruguayo, con amplia experiencia internacional, quiere triunfar ahora en el continente con los cruzados. El conjunto austral viajó el miércoles en la tarde a Colombia en vuelo charter, donde presentará varias bajas como Felipe Gutiérrez, Francisco Silva, Branco Ampuero por lesión y Edson Puig. Además, Raimundo Rebolledo presentó molestias físicas en los últimos días y está en duda para este partido. 7 de la noche es la hora pactada para el arranque del juego en la Perla de Lotun. Recuerda que como siempre todos los detalles los encuentras aquí, en los Nerdos del Balón.